La chica de la JSU, Tomás Centeno, que era el responsable del PSOE en el interior, Julián Guimau, esos son opositores al franquismo, luchadores por la democracia. En ese momento, España miraba a Europa, miraba al mundo, miraba al Papa Juan XXIII, miraba a Nikita Khrushchev, pidiendo siempre el apoyo, el indulto o la condena del régimen fascista que había en España. La solidaridad internacional, esa ternura de los pueblos, que decía la poeta Giaconda Belli. Hace dos días llevamos al Pleno Municipal una moción de apoyo a la niña encarcelada por el Estado de Tel Aviv, a Gestamimi, una situación que no es única. Casi 300 niños y niñas están detenidas por el Estado de Tel Aviv, oprimidos. Un Estado que ocupa a otra nación, que se queda con sus recursos naturales, con su agua, con sus campos, con su gente que la utiliza de mano de obvia barata, cuando no le interesa, la bombardea, la mata, la asesina, la detiene. Por eso llevamos aquí el caso de Ajeta Mimin como representante, no único, de todo un pueblo, del pueblo palestino. La moción fue aprobada media porque los tentáculos del Estado de Tel Aviv también llegan al Covenda. Aquellos que hablan mucho de patio y de España y de soberanía y de nación se la niegan al Estado palestino. Ese Estado que mató hace poco, hace dos años, en el Líbano, al cabo Soria, y que ni siquiera todavía ha pedido perdón ni una investigación. Mataron un soldado español y el gobierno miró para otro lado. Todavía la familia está esperando. Ajeta Mimin es la esperanza de un pueblo y desde Alcobenda y desde Si Se Puede hemos decidido apoyar también esa esperanza, como en su momento apoyaron la esperanza de la democracia española en el mundo. Gracias. 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 Hay algunos sitios donde está claro que hay un sátrapa y víctimas. Pero en lo que ocurre en Oriente Próximo, lo que ocurre en Palestina, es un conflicto en el que nadie tiene la plena razón, nadie es el bueno y nadie es el malo, o por lo menos, admite, admite balances de interpretación de quiénes son unos y quiénes son otros. Hay unos que tienen un estado democrático donde tienen hasta diputados, hasta diputados lógicamente musulmanes y existe un ordenamiento democrático con limitaciones pero existe un estado de derecho y hay otros que están en una franja, en un gobierno autónomo que es un gobierno fallido, es un estado fallido con un descontrol absoluto que durante un tiempo fueron terroristas, luego dejan de ser terroristas y reducir el conflicto palestino-israelí a buenos y malos. Hombre, yo diría, y me fijo en el propio texto literal de su moción, ¿quién llevó a una niña con solo nueve años a participar en movilizaciones? A lo mejor había que recordar los derechos del niño también a la franja de Gaza o no? ¿Están llevando a una niña de nueve años a hacer movilizaciones? Y por el mismo argumento que ha dicho el señor Fraile en su propuesta, en su intervención, perdón, por el mismo motivo que no podemos decir buenos, malos, aquí hay dos partes, nosotros apoyamos como no, que así además la posición del Partido Popular permanente, apostamos por la solución de dos estados, indudablemente, y no lo digo de otra manera, Israel muchas veces desproporcionado en sus reacciones, indudablemente, pero por el mismo motivo que estoy diciendo, no podemos ser reduccionistas a buenos, malos. Si exhortamos a las autoridades israelíes a cumplir estrictamente, no hacemos lo propio con la autoridad palestina, no hacemos lo propio con alguien que con nueve años lleva a participar en movilizaciones y esto de solo un manotazo es una forma sencilla de decir, pero indudablemente, manotazo, patadas, lo que sea, pero indudablemente no parece lo más adecuado que una menor de edad esté llevada allí. Y este es el modelo que queremos presentar también a nuestros jóvenes, pues permítame dudarlo mucho e insisto, y déjeme que quede claro que yo no estoy diciendo que haya unos buenos y unos malos, pero esta, pero esta moción parece que va en esa línea que no podemos compartir. Nosotros, como digo, fíjese, podría hacer un repaso, y no voy a ser tedioso con ello, acerca de las propuestas que desde el Gobierno, desde el Grupo Popular, y alguna votada incluso por Izquierda Unida a favor de alguna proposición no de ley en el año 2014, impulsando el reconocimiento de Palestina como Estado. Estamos de acuerdo. La solución de dos Estados. Pero estas iniciativas que en un lugar de conflicto se pretenda estigmatizar de malos y estigmatizar de buenos, yo creo que ayudan poco, creo que no son buenas y además creo que confunden incluso a nuestros vecinos y a nuestros jóvenes. Si la propuesta fuera exhortar a ambas partes en conflicto a cumplir estrictamente la convención de derechos del niño, de acuerdo, pero el propio texto de su moción incumple. Quiere decir que con esta chica se estaba incumpliendo los derechos del niño. Por tanto, difícilmente podemos apoyar esta moción sin perjuicio de que, fíjense, es que el punto tercero tiene mezcla de contenidos, digo al hilo de lo que comentaba el señor Fragilantes en su exposición. En cooperación, por supuesto, estaremos dispuestos a seguir valorando y aquí, en distintas ocasiones, ha habido años que se han dado a distintos proyectos humanitarios cooperación y desde este mismo ayuntamiento y con este mismo gobierno municipal, desde cooperación hemos ofrecido ayuda y hemos dado ayuda de cooperación a desplazados palestinos en la operación Marco Protector. Quiero decir que no estamos en contra de nada. Estamos a favor de la defensa de los derechos y de proteger a los ciudadanos, no de estigmatizar. El punto tercero, la cooperación, por supuesto, la hemos practicado y seguiremos practicando como sea oportuno y justo para los dignos de estar aquí. El voto por puntos, el voto por separado de cada uno de los puntos, porque aquí hay una especie de batiburrillo de cosas que cada una de ellas puede tener una justificación en la circunstancia. en contra, 12. Votos a favor del punto número 2, 15. Votos en contra, 3 y 2. El punto número 4, 20. En contra, 12, abstenciones, 4. las piernas de cada uno